Pero lo interesante de las elecciones que se están planteando para el día 14 es que afectan principalmente a un personaje que ya forma parte de la familia geopolítica porque lleva 20 años en el poder. Y ese personaje es Recep Tayyip Erdogan, que sabéis que tiene 69 años, la misma edad creo que Vladimir, más o menos. Sí, 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 solo. O sea, que todavía le queda bastante recorrido. Maiden va a acabar el segundo mandato con 86, le queda... Sí, sí, todavía le queda el plato. Y lo interesante del bueno de Erdogan en estas elecciones es que a lo mejor las pierden. Entonces, como eso puede ocurrir... No. Se puede, puede pasar. Puede, puede, puede. Porque las encuestas así lo determinan. Si nos vamos a las encuestas... Vamos a las encuestas. Bueno, pero vayamos por partes, vayamos por partes. O sea, aquí se presentan cuatro candidatos a elecciones presidenciales pero también hay elecciones al Parlamento. Las elecciones al Parlamento, voy a poner un pequeño diagrama, si es que lo encuentro porque estoy muy desordenado. Aquí tenéis un pequeño diagrama del asunto de la selección, ya sé que está en inglés, pero bueno, 64 millones de personas están llamadas a votar. Hay dos votos, uno presidencial y otro a partidos políticos para las legislativas, es decir, para el Parlamento. En el Parlamento hay 600 miembros, con lo cual la mayoría es 301, la mayoría absoluta. Y aquí la cuestión es que si uno de los candidatos no saca al menos el 50% de los votos, entonces hay que ir a segunda ronda. Y la segunda ronda se produciría, me parece, si no reconozco, el 28 de mayo. Con lo cual, este es el plantamiento de partida. Existen cuatro candidatos que se enfrentan a las elecciones. El primero de los candidatos, obviamente, es nuestro querido Recep. Ahí tenéis una pequeña ficha que os he hecho. Recep Ayda Rodan, 69 años, líder del Partido Justicia y Desarrollo. Lleva 20 años en el poder, pero lleva 20 años porque fue primer ministro en Turquía, desde 2003 a 2014. Aunque previamente había sido al alcalde de Estambul del 94 al 98. Y ahora lo que está haciendo es buscar su tercer mandato como presidente. Las elecciones presidenciales, si se ganan, dan derecho a cinco años de mandato. Que, como veis, no tiene límite. El día 14 tendremos el asunto. Y ahora el problema al que se enfrenta el bueno de Recep Tayero de Rodan es que tiene problemas económicos. Es decir, el país no es que vaya de forma fabulosa. Y no va de forma fabulosa principalmente por la política monetaria que ha obligado a los gobernadores del Banco Central a seguir y que ha producido niveles de inflación que han sido muy elevados en el momento también que entró la guerra en Ucrania y que llegaron, como veis ahí, por encima del 80%. Ahora está en el 44% de inflación interanual, con unas inflaciones del 7% y así en tasas mensuales. Se ha bajado un 40%. Antes subía el 80%, ahora suba el 40%. Una cosa realmente muy buena. Y en términos de crecimiento económico, pues es verdad que la cosa no va tan bien desde el año 2013. Han tenido el repunte, el rebote después de la pandemia, pero la tendencia no es positiva. Y como no es positiva... Con un 80% de inflación, pues es que te pasan estas cosas. Es que no se lo hemos explicado bien, creo yo. Se lo tengo que explicar otra vez. Y el votante, que es desagradecido y no tiene memoria, pues empieza a mirar su bolsillo y dice no tengo para salir a... Bueno, de copas no, de test por la noche. Pero por eso salí otro día repartiendo billetes y test, ¿no? ¿Cómo era aquello? Repartiendo test, bolsitas de test. Pero eso solamente en las catástrofes. En las catástrofes, ¿tí o dinero? En las elecciones no tira nada. En las elecciones no sé qué es lo que tira, pero... Tienes que empezar a tirarlo porque... A lo mejor lo que hace, no lo sé, no quiero ser malo, pero como otros políticos, empieza a anunciar cosas maravillosas que van a pasar. Tiene que construir 100.000 viviendas para los del terremoto. Por otra parte está, efectivamente, el problema del terremoto y la gestión del terremoto que también le ha dañado mucho en términos de popularidad. Entonces, esos dos acontecimientos, la economía y el asunto del terremoto, se supone los dos ejes que están horadando su posibilidad de ganar y que están poniendo a la oposición en posibilidad de ganar. Obviamente, también existe otro elemento que es la corrupción porque, y esto lo hablaremos ahora en un momento, a partir del golpe de Estado de julio de 2016, ahí se produjo una serie de dinámicas por parte de Erdogan y de su partido de atrapar el poder en el país que son observadas por muchos ciudadanos como un peligro para la democracia. ¿Quiénes son el resto de los señores que se presentan a las elecciones? Vamos a ver al líder de la oposición, que es el que podría ganar las presidenciales, que es Kemal Kilisdaroglu, de 74 años, líder del Partido Republicano del Pueblo, que era el partido de Kemal Ataturk, y que ha dirigido, pone no dirigido, pero debería poner, ha dirigido el partido durante un suelo de... Este es el partido que fundó Kemal Ataturk y, por lo tanto, es el partido más antiguo que tiene Turquía. Antes de estar en política, quiero haber entendido que era ministro de Finanzas y que presidió una institución de seguros sociales durante los 90. Ha sido el candidato, o es el candidato ahora, de una coalición de seis partidos, que es la coalición Alianza Nacional, y su promesa política más importante es que promete anular todo lo que hizo Erdogan para convertir al país en un país presidencialista después del golpe de Estado a través de un referéndum que logró esa transformación en donde el Parlamento perdió gran parte de sus capacidades para dárselas al presidente, de tal forma que él tiene un poder de veto, ahora comentaremos esta cuestión, y este es un hombre que quiere desmontar eso, que su promesa electoral es esa. Luego tenemos a otro personaje, que es Sinan Ogan, que es el candidato de la Alianza ATA, que es una alianza ultranacionalista. Este señor es un economista especializado en finanzas internacionales, ha dado clases en la universidad de esto, y antes estuvo en el partido del movimiento nacionalista, que es un partido que es aliado del movimiento de Erdogan. Tiene importancia este partido, pero de él hablaremos ahora en un segundo, porque este señor, como os digo, es un señor al que le echaron de ese partido por oponerse a las tendencias que tenía o las líneas políticas que tenía el partido. Fue vicedecano, me parece interesante, de la Universidad Estatal de Azerbaiyán, y fue elegido como diputado del partido del movimiento nacionalista en 2011 y le echaron en 2000. Un vicedecano. Este tipo es un xenófobo de estos reconocidos, que quiere alargar a los refugiados sirios a patadas, si fuera posible, y todo el mundo le sitúa en una vertiente de extrema derecha populista, pues muy como las que hay en boga por todo el mundo, la podemos encontrar cualquiera en cualquiera de nuestros países. Otro personaje que se presenta es Mujarrán Ince, de 59 años, del Partido Patria, que es un activo miembro republicano, que fue miembro del Partido Republicano y que se autoetiqueta como un quemalista secular. Es decir, es alguien que también quiere volver al secularismo y, por lo tanto, interrumpir las tendencias que el bueno de Erdogan ha puesto en marcha. Por ejemplo, yo no sé si revertiría a este muchacho la conversión otra vez en Mezquita de Santa Sofía, pero bueno, a lo mejor está por ahí alguna de sus ideas. Fue el principal competidor de Erdogan en 2018, lo que pasa es fijaros en los porcentajes de voto. Sacó un 30,6% y Erdogan un 52,6%. Y antes de estar en política fue un profesor de física en instituto. O sea que, bueno, el hombre algún conocimiento tiene de algún tipo. Entonces, estos son los cuatro individuos que están ahí peleándose. Un poco sarcástico esto. Qué malo. Qué malo. Pero, pues realmente la pelea realmente la pelea se va, se está realizando entre Erdogan y entre los dos primeros. Espérate, que se me ha olvidado el nombre del muchacho, porque es que tiene un nombre un poco complicado. Kemal Kilisdaroglu. No se me olvidará más. Kilisdaroglu. Bueno, pues entre estos dos señores es entre los que se está produciendo la pugna. ¿Por qué? Porque los dos forman parte, en realidad, de grandes movimientos políticos, pero Kilisdaroglu ha conseguido unir a varios partidos para enfrentarse al partido de Erdogan. Y como veis ahí, la esperanza de voto, según la media de las encuestas, favorece ahora mismo a Kilisdaroglu por encima de Erdogan. Y este es el asunto. El que puede en algún momento Kilisdaroglu tirar a Erdogan de la presidencia. Lo que no se prevé es que su movimiento sea capaz de hacerse con el Parlamento. Y claro, esto ya produciría un buen problema. Porque si no le tira del Parlamento, la capacidad que tiene Erdogan a través del Parlamento de empezar a poner obstáculos sigue siendo muy grande porque controla gran parte de todos los resortes del poder. No solamente de los medios de comunicación, sino también, por ejemplo, del Consejo Electoral, del Tribunal Constitucional, de los tribunales ordinarios, es decir, los servicios de inteligencia, la policía, todo eso fue purgado de forma enorme, ahora lo comentaremos brevemente, de tal forma que ahora Erdogan controla todo eso. Si pasara lo contrario, si Erdogan ganara la presidencia pero no ganara el Parlamento, además de dominar todo eso, tiene en su mano todo el poder de gobernar a través de decreto y de... Porque al ser un régimen presidencialista... Y de todas las reformas legislativas que vinieron a través de la pandemia. Con lo cual, incluso podría forzar la convocatoria de nuevas elecciones. Recordemos que en 2015 palmó las elecciones parlamentarias y obligó a unas nuevas elecciones. A través de todo tipo de bloqueos, forzó el que hubieran nuevas elecciones. Con lo cual, aquí existe mucha tela que cortar entre estos dos individuos. La historia de cómo coge todo ese poder, acordaos que surge del golpe de Estado del 15 de julio de 2016 y la acusación de que ese golpe de Estado había sido promovido por un movimiento religioso, de carácter religioso, que estaba promovido por un clérigo islamista que se llamaba Fethullah Gulen. Fethullah Gulen inició su movimiento religioso contra el secularismo de Kemal Ataturk, en realidad, bueno, no hay Kemal Ataturk porque Kemal Ataturk había fortes siglos. Pero de ese movimiento que el ejército ha mantenido en Turquía a base de golpe de este Estado. Porque hay que recordar que ha habido seis intentos de golpe de Estado en Turquía, siete, perdón, cuatro de ellos exitosos. Y estoy hablando a partir de los años 60, ¿sabes? Sí, sí, no hace doscientos mil años. Y entonces, esa acusación de que el grupo Fethullah Gulen eran los que estaban detrás tenía mucha importancia porque ese grupo había logrado infiltrarse en todo tipo de sectores del país. Sobre todo en los sectores educativos pero también en la administración pública. Y entonces, una vez que se lanza la acusación, estos gulenistas habían apoyado al partido Justicia y Desarrollo anteriormente, lo que hace Erdogan es hacer una limpia en la que se lleva a los gulenistas y a los que no son gulenistas, a los que no le van bien, a los que son socialdemócratas del Partido Republicano en todos los órdenes de la administración pública. De tal forma que acaba represaliendo a decenas de miles. En el sector educativo echa a decenas de miles de personas. Y en la justicia exactamente lo mismo. Y en la policía exactamente lo mismo. Y en el ejército exactamente lo mismo. Aunque el ejército hacía sus propias pulgas regulares para limpiar de gulenistas todo aquello. Fethullah Gulen estaba ya emigrado en Pensilvania hace mucho tiempo y su movimiento iba desde ahí. Y muchos gulenistas huyeron de Turquía y ¿a dónde se fueron a parar? Pues principalmente a Suecia. Yo no sé si esto suena alguna campana. Se fueron a Suecia a Suecia con lo cual ahí tenemos otro elemento de esas tensias. Y entonces ahora gracias a todo ese proceso de purga es que Erdogan y su partido controlan. Este es uno de los puntos interesantes. Entonces ¿qué pasaría si ganaran los del Partido Socialdemócrata del Partido Republicano y su alianza? Pues que ahí habría también sus problemas. ¿Por qué? Porque dentro de la alianza están los curvos. Entonces por ejemplo decimos la política exterior cambiaría pues seguramente no pero ¿qué pasaría respecto de los curvos? O sea ¿qué pasa respecto de los curvos que hay al otro lado de la frontera de Siria? ¿Qué pasa de la posición que tiene el ejército turco en Siria precisamente contra esos individuos? Ahí tendríamos la posibilidad o tendría la posibilidad de Erdogan de meter mucha cuña para romper esa coalición. Con lo cual aunque ganen los supositores su posibilidad de poder transformar muchas cosas en el país a mí me parece incierta. Y hay otro elemento que es también procesal que influye y es que este domingo se deciden las elecciones de la Cámara legislativas pero las presidenciales es probable que vayan al día 28 con lo cual te puedes encontrar con una decisión ya tomada acerca de qué partidos están pero por la segunda vuelta o por la segunda vuelta vale vale es difícil que se haga un 50% ya 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 no era después ahí hay muchas historias que lo que iba a decir es que el día 15 o el 16 cuando se recuente tendremos un parlamento elegido con los bloques políticos que sean pero no tendremos un presidente muy probablemente como eso se va al 28 las consecuencias de lo que pase el 14 influyen mucho en el 28 pero influyen también mucho en los votantes en la decisión de los votantes acerca de a quién elegir en las presidenciales del 28 porque en el parlamento puede suceder que el partido del movimiento nacionalista que es el apoyo que tiene externo Erdogan no alcance el umbral del 7% de los votos que le permitiría entrar en el congreso y que Erdogan cambió precisamente para laminar a otros para laminar a otros porque pensaba que a estos no les afectaría y ahora se encuentra con que las encuestas dicen que no van a llegar claro si se quedan fuera va a haber más porcentaje de representación de los opositores yo creo que Erdogan lo que debería hacer entiendo yo siendo real político es hablar es hablar con Macron y explicarle cómo es eso de la cohabitación que le pregunte a ver esto que en Francia lo habéis hecho mucho un presidente de un partido y una asamblea de otro cómo se organizan Macron ya que Turquía y Francia siempre se han llevado también sí claro Obama también podría explicarle alguna cosa también está entretenidísimo lo de la deuda no estamos hablando nada de eso el techo de deuda está muy divertido es que este era el asunto no era Blinken era claro es que me he explicado cosas para ir a Papua Nueva Guinea iba a ir Joe porque iba a aprovechar la visita en el G7 pero como resulta que a lo mejor no va al G7 porque tiene lo del porque tiene lo del techo lo del techo tiene las goteras en el tejado imagínate que acaban impagando realmente no acabarían porque creo que el tesoro tiene posibilidades y el dinero sigue entrando o sea que pueden seguir aplicando no no la última vez que pasó esto lo que hicieron fue mandar a los funcionarios a casa y ahora que han descubierto que la cosa funciona muy bien con ti es mandar a casa no les pagan pero trabajarán a mí lo que me mata es como otro jefe de recursos humanos que nos tiene trabajando en condiciones similares ahora es un testigo entiendo la luz no sé qué más pedís no sé si Dios quiere verdad es increíble pero estaba bueno ya se me ha ido la idea me has contado un chiste tan bueno que es porque me has quitado la idea de la cabeza no se olvida menudo chiste ya ves bueno claro que eso significa que posiblemente tenemos que hablar de Turquía otra vez en dos o tres semanas cuando tengamos los resultados globales tanto de presenciales como de la asamblea para ver qué cursos de acción tiene Turquía adelante porque además como dice Óscar y como siempre presentamos ahí el mapa está tan en medio Turquía no Turquía está en medio como no puedes también no hay forma de nada lo que hagas de ignorarles vamos creo que incluso hay una competición de fútbol que se disputa ahí en breve también puede ser oye ojalá ojalá yo te digo te digo como sea allí igual te vas igual me voy no por nada el otro día mi hijo pequeño te vas no te vuelves del Madrid ya por fin no vamos tú te vas a ver el partido y yo voy a hacer mi negocio por allí que me deje cosas pendientes el otro día viendo el partido mi hijo pequeño en un momento se gira y me dice ¿por qué no me aficionaste antes a esto? es maravilloso por fin lo has conseguido no hay nada más bonito y entonces me estaba contándolo el otro día de televisión y me dice Ferreras dice ¿de qué se queja? ya la has convertido al madridismo debería darte las gracias todos los días de su vida chaval se me gusta en fin cuando te vayas